La ministra de Turismo, Sofía Montiel de Afara, se reunió esta mañana en la gobernación de Itapúa con el gobernador para hablar sobre el tema de la reactivación económica en la región. Sabemos que Itapúa ha trabajado afanosamente durante los siete meses de pandemia ya en todo lo que significa aplicación de protocolos, ahora estamos en la etapa de verificación de ellos y estamos apuntando a que Itapúa pueda obtener el sello Safe Travels de ser el departamento seguro a nivel país. Entonces esas medidas sanitarias son muy necesarias, se están corroborando en estos momentos y esas verificaciones están a cargo del plantel médico del Ministerio de Salud en coordinación con técnicos de la Secretaría de Turismo, se realizan las verificaciones de manera aleatoria y bueno, permanentemente los empresarios están recibiendo las visitas de los verificadores y eso para nosotros es garantía. Estamos aquí porque tenemos proyectos más que importantes para el departamento, sabemos la importancia de lo que es la ruta jesuítica no solo para Itapúa, también congrega a misiones y bueno, tenemos la intención de acompañar la iniciativa del señor gobernador que tiene una idea de generar un centro de interpretación de toda la ruta jesuítica aquí en Encarnación. Eso para nosotros es fundamental porque sabemos que nuestros recursos estrella son tanto Trinidad como Jesús, patrimonios de la UNESCO y para nosotros es de vital importancia el tener el fortalecimiento de atractivos tanto naturales en conjunción con los atractivos culturales. Prolongar la estadía del turista para nosotros es fundamental y eso lo vamos a lograr en la medida que diversifiquemos las opciones de entretenimiento en un destino. Es de vital importancia el fortalecimiento de atractivos naturales en conjunto con los culturales donde es importante ultimar todos los detalles sanitarios por el tema de pandemia que afecta a la región.